El Super Bowl 57 será visto por millones alrededor del mundo, así como los miles que acudan al State Fair Stadium para conocer al nuevo campeón de la NFL entre Kansas City y Filadelfia, incluyendo famosos y aquí recordamos 10 estrellas que no se han perdido este juego en la historia. Jennifer López no solo estuvo en el show de Mediotiempo del 2022, sino que se le vio en los palcos junto a su ahora esposo Ben Affleck, aunque en 2018 y 2021 fue junto a su entonces pareja el ex Major League Baseball Alex Rodriguez. Otro caso de un artista que se presentó al Mediotiempo y después tomó su lugar al lado de su pareja para presenciar el partido es Justin Timberlake, quien en 2018 lo presumió junto a Jessica Biel. Beyoncé y su pareja Jaycee han estado en el Super Domingo en algunas ocasiones, pero en 2022 él fue junto a la hija de ambos, Blue. Maluma no se podía perder este tipo de eventos como en 2019, aunque si se trata de asistentes asiduos al Super Bowl no hay nadie como Shaquille O'Neal. Si hablamos de leyendas que también son fans de la NFL, pocos ejemplos como Sylvester Stallone y Al Pacino en 2018. A David Beckham no solo le gusta el fútbol, también sabe disfrutar de un show como los juegos de NFL y en el Super Bowl de 2014 se le pudo ver. Como un guiño al pasado y cómo cambian las cosas, la edición 2010 del Super Bowl nos regaló tres parejas que ya no siguen juntas, Brad Pitt y Angelina Jolie acompañados de su hijo Maddox, Aston Kutcher y Demi Moore, así como Tom Cruise y Katie Holmes junto a su hija Suri. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos.